Soy María Fernández y les traigo un nuevo video para el canal. Les voy a enseñar cómo preparar estos pequeños animales, hormigas grandes. Les pueden llamar sicines, macaches, quís, de parte de la región donde vivan. En Chiapas es lo que más se consume y lo que sale en temporada de lluvia. Vamos a necesitar un limón partido a la mitad, lo vamos a exprimir, que quede con un sabor a limoncito. Así. Vamos a ponerle un poquito de sal, no mucha, para que agarre sabor. Lo vamos a revolver con la mano. Ya está riendo. Y listo. Tenemos que probar cómo sabe. Y ver si no le falta limón. Si le falta un limón. Así que vamos a empezar a revolver. Y listo. Después tenemos que poner a fuego para que lo podamos asar. Así.